¿Cómo determina la presión social el mundo moderno? La presión social influye directamente en la forma como debemos comportarnos dentro de una sociedad. Ejerce y maneja estilos de vida de grupos, de personas, comunidades y sociedades. La presión social induce y predispone a la estandarización de roles. Alinea mentes hacia un mismo enfoque. ¿Por qué nos acomodamos a la presión social? La búsqueda de aceptación y reconocimiento dentro de grupos sociales nos hace más vulnerables. Queremos sobresalir dentro de nuestros pares y encajar con los mismos estándares con los que ellos viven. La presión social puede desarrollar actitudes positivas, pero también actitudes muy negativas de comportamiento. Donde el fin único es competir y ser mejor que los demás. Las redes sociales muestran siempre la imagen ideal de personas bonitas, alegres, intrépidas. Las de mejor cuerpo. El prototipo de persona IN. El mundo de las universidades y del trabajo nos exige ser los primeros en estatus, dinero, belleza, tener el poder y el control. Sobre alimentar nuestro ego, experimentar drogas y sexo de diferentes formas. Miremos cuál es el límite. Hasta dónde debemos llegar. No perdamos la libertad. No perdamos nuestra esencia. No perdamos el norte. Sintámonos cómodos con lo que somos. Valoremos y respetemos nuestro ser interior. Aterricemos. La vida es más que una apariencia y un poder económico. No olvidemos que nuestra vida es la empresa que mejor debemos manejar. Luchemos y defendamos nuestros ideales de vida cristiana. Busquemos hombres nuevos en nuestros hijos. Seamos coherentes y apeguémonos a lo que realmente es importante. Amar. Servir. Ser justos. Ser solidarios. Seamos firmes en principios de vida. Marquemos la diferencia. Solo así podremos ser realmente auténticos y fuertes. El camino de la santidad comienza con un sí a Dios. Abre los oídos de tu corazón y escucha El Santo del Día. Visítanos en Facebook y en nuestro canal institucional de YouTube Amén Comunicaciones y en el canal personal Padre Carlos Yepes. El Santo de Saldo de Salud. El Santo de Salud. La vida es un camino. Ese es un camino que nos haces y son reencuenta.